Bien dijimos que desde un principio con toda la situación actual de que nos tenemos que quedar en casa iban a haber muchísimos embarazos al menos dentro del mundo de la farándula y es que ahora en Televisa por aquí y por allá se está diciendo que una de sus más queridas actrices está esperando un bebé estamos hablando de Michelle Renaud, supuestamente ella está esperando un bebé de su actual pareja Danilo Carrera fue la cuenta de Instagram especializada en contenido de espectáculos Chamonique quien reportó que Michelle estaría esperando un bebé de Danilo con una publicación Chamonique escribió Michelle Renaud y Danilo Carrera estarían esperando su primer embarazo juntos después de que según terminaron porque uno de los dos no quería tener bebés en ese momento pues al parecer sí tendrán uno, esperemos que lo confirmen aunque hasta este momentito ninguno de los dos ha negado o confirmado este rumor vale la pena recordar que cuando en enero de este año ambos anunciaron su separación dijeron que uno de los motivos principales era que Danilo no estaba listo para tener una familia por su parte y Michelle en varias ocasiones ya nos había mencionado que quería darle un hermanito a su hijo Marcelo Michelle platicó con sus propias palabras que aunque ella y Danilo tienen la misma edad, 32 años ella quiere familia, hijos en este momento mientras que Danilo también lo quiere pero más adelante con sus propias palabras Danilo por su parte comentó quizás si yo tuviera 35 o 36 estaría en ese punto de mi vida y es súper difícil también pienso en 50 o 60 años en estar contigo y algún día cumplir los sueños que teníamos y lo digo aquí aunque la pareja tiene ya varios meses separados ahora dicen que ellos oficialmente regresaron como pareja a través de una publicación que realizó Michelle en su cuenta de Instagram ella hizo una reflexión acerca de lo que significa darse besos en los labios en esta publicación hay que poner mucha atención a la descripción que escribió Michelle la cual dice así siempre me he preguntado por qué damos besos les quiero compartir esta respuesta que me dio mi persona favorita ¿por qué nos besamos? nuestros sentimientos están dentro de nosotros y los labios son la única piel interna que tenemos por fuera de nuestros cuerpos es la única manera de tocarnos por dentro y de despertar todos esos sentimientos que tenemos por la otra persona por supuesto que cuando Michelle escribió mi persona favorita rápidamente a la mente ¿quién se nos vino? Danilo Carrera Danilo a través de una entrevista con el matutino hoy dijo que estaba más enamorado que nunca sea pera sus almanzanas lo cierto es que Danilo Carrera y Michelle Renaud forman una de las parejas más queridas del mundo de la farándula en verdad son como la princesa y el príncipe encantado del cuento están hechos el uno para el otro por eso cuando nos dieron a conocer a principios de año que terminaban su relación se nos rompió el corazón a todos este fue El Moro de la Fama dale like a este video suscríbete y síguenos en Facebook pero antes de que te vayas ¿qué te parece si checas este siguiente video? estoy segura que te va a encantar espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto bye bye